¿Y qué estamos entregando en esta semana? Son dos escuelas nuevas de Jainamosa e Invivienda, que son dos escuelas para niños y niñas especialmente de informática. El trabajo que también lo estamos coordinando está en reparación para ser inaugurada en la próxima semana las de Amarac y Las Lilas. Es decir que vamos a terminar entregando en lo que resta de este año, mucho antes, cuatro escuelas más. El desafío de nosotros es que todas las escuelas, cerca de 20 en todo el municipio, comiencen a dar el servicio que necesita la ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.